Para esta clase solo necesitas una silla con respaldo y usar calcetines o estar descalzo. Así que ponte de pie con las piernas ligeramente separadas y coloca tus manos en el respaldo de la silla o, bueno, si no tienes una silla puede ser contra una pared simplemente para ayudarte a mantener el balance y la orientación. Entonces, desliza tu talón derecho hacia la derecha mientras mantienes tu torso y tu cabeza mirando recto en dirección a la silla. Mantén tu talón contra el suelo pero ve y vuelve deslizándolo en el suelo. Así que abres el talón hacia la derecha y vuelves y repites este pequeño movimiento entre 15 y 20 veces de una manera lenta de manera que puedas sentir lo que está pasando a lo largo de tu espalda y qué es lo que hace que este movimiento pueda resultar fácil y cada vez más ligero cuando lo haces. Intenta que pueda hacer un movimiento suave y ligero pero procura seguir el movimiento a lo largo de tu pierna y a lo largo de tu espalda. Descansa, desliza el talón hacia la derecha, el talón derecho hacia la derecha y rueda tu cabeza hacia la izquierda al mismo tiempo y luego vuelves al centro con el talón y luego vuelves al centro con el talón y con el talón y con la cabeza. Así que talón derecho a la derecha, giro la cabeza hacia la izquierda y luego vuelvo al lugar. Y repite ese movimiento más o menos unas 10 veces, otra vez de una forma lenta e intentando sentir que hace la columna porque en definitiva desde el talón hasta la cabeza tú puedes seguir una especie de encadenamiento, la pierna, la pelvis, la columna, el cuello, la cabeza. Intenta seguir esa especie de cadena de movimiento. Déjalo. Y ahora la próxima vez desliza el talón derecho hacia la derecha pero gira tu cabeza también hacia la derecha. Así que coordina ese movimiento. A la vez que mueves el talón hacia la derecha, miras también hacia la derecha. Y repite ese movimiento unas 10 veces pero cada vez observa. Observa tu columna, observa tu cuello y qué relación hay entre tu cuello, tus hombros, tu pelvis, tu pierna y tu talón. ¿Y en qué cambia el movimiento cuando tu cabeza gira ahora hacia la derecha? ¿Cómo es distinto de cuando lo hacías girando hacia la izquierda? Descansa un minuto. Y pon tu mano derecha detrás de tu cabeza. Suavemente, solamente para tocar. Y entonces desliza tu talón derecho hacia la derecha y empuja un poquito tu hombro derecho hacia atrás. Así que en el momento en que tu talón va hacia la derecha, tu codo derecho va un poquito hacia atrás, como abriéndose. Y repite ese movimiento unas 20 veces más o menos. Observa el movimiento que está sucediendo en el pecho. ¿Qué pasa en el pecho cada vez que tu talón gira y tu hombro y tu codo, perdón, va un poquito hacia atrás? Y luego vuelves. ¿Cambia algo ahí en el centro del pecho? ¿Te parece que está pasando algo en tu cuello? ¿Te parece que está pasando algo en tu homóplato? Observa. Observa esos lugares cuando haces el movimiento. Y luego déjalo. Y entonces ahora ve. A poner otra vez. Bueno, siempre estás con las manos sobre el respaldo de la silla, mirando al centro. Y esta vez mueve tu talón izquierdo hacia la izquierda un par de veces. Y como antes, trata de seguir ese movimiento, como el movimiento, ese pequeño desplazamiento del talón modifica el giro de toda tu pierna adentro de la articulación de la cadera. Y fíjate cómo ese pequeño giro se transmite al centro de tu pelvis y de ahí pasa a tu columna y tal vez sientas algo en tu espalda, tal vez sientas algo en tu pecho. Deténlo. Y ahora, como hicimos con el otro pie, gira tu talón izquierdo hacia la izquierda y ve a mirar hacia la derecha. Y trata de seguir el movimiento a lo largo de tu columna. Cómo ese movimiento pasa del talón a tu pierna, pero también está pasando otro movimiento, desde arriba hacia abajo, cuando giras tu cabeza. ¿Y dónde te parece que se encuentran en tu espalda esos dos movimientos? El que viene de arriba con el giro de tu cabeza y el que viene de abajo con el giro del talón. Y ahora, abre tu talón izquierdo hacia la izquierda, pero gira tu cabeza hacia la izquierda también. Y observa cómo es ahora, cómo se mueve ahora tu columna. ¿Es igual que la vez anterior? ¿Tienes la sensación que uno de tus dos lados es más corto que el otro? Por ejemplo, ¿qué pasa con el lado izquierdo cuando la cabeza gira a la izquierda y el talón se abre a la izquierda? ¿Ese lado es más largo o más corto que el lado derecho? Observa. A lo mejor te das cuenta por el cambio que sucede cuando vuelves del movimiento al centro. Trata de seguir todo ese movimiento desde tu pierna hasta tu cuello, hasta tu cabeza. Deténlo. Coloca tu mano izquierda detrás de la nuca, detrás de la cabeza. Vuelve a girar tu talón izquierdo hacia la izquierda y a la vez lleva el codo izquierdo un poquito hacia atrás. Y préstale atención a lo que está sucediendo en el cuello, a lo que está sucediendo en el centro de tu pecho, a lo que está sucediendo en tu homóplato y tal vez un poco más abajo, en tu pelvis, en tu pierna. Descansa un momento. Vuelve con todo. Y camina unos minutos alrededor de tu habitación, observando cómo sientes tus dos lados, el derecho y el izquierdo. Y la próxima vez, cuando vuelvas de tu caminata, vuelve a la misma posición de inicio, con tus dos manos sobre el respaldo de la silla, y esta vez, desliza ambos talones hacia la derecha y después ambos talones hacia la izquierda. Mantén tu torso y tu cabeza mirando hacia adelante y observa qué está pasando en tus hombros, qué está pasando en la base de tu cuello, qué está pasando en tu nuca. y luego déjalo y por una vez abre el talón derecho hacia la derecha y el talón izquierdo hacia la izquierda y luego vuélvelos al centro. Y una vez más, repite esto varias veces y otra vez observa lo que está pasando en toda tu columna hasta el cuello. Y la próxima vez, y por última vez, abre ambos talones hacia afuera, vuelve al centro y abre la parte frontal de tus pies, de manera que tus dos talones queden acercados y tus dos pies queden muy lejos. Luego vuelve con los pies al centro y abre los talones. Y otra vez vuelves con los pies paralelos y abres la parte frontal de los pies. Y sigue este movimiento a lo largo de tu columna, en tus hombros, en tu cuello y luego deténlo y vete a caminar por tu habitación y simplemente siente lo que sientes, siente cómo respiras, siente la liviandad en tu caminar. ¿Qué ha hecho por ti esta breve lección? Espero que la lección te haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal y te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!